Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a instalar Fedora 37, lo vamos a instalar en una máquina virtual y vamos a seleccionar la edición oficial, o sea, la que está basada en el escritorio de Genome. Y bueno, vamos a estar hablando de las características de Genome 43 y específicamente las aplicaciones que se incluyen dentro de Fedora 37. Antes de empezar con la parte práctica del video, vamos a ir a la historia del movimiento del software libre y ya vamos a caer en junio del 2007, donde se publica la versión 3 de la licencia GPL o licencia pública GNU. Y bueno, esta licencia trae algunas diferencias con respecto a las versiones anteriores y una de las mayores diferencias es el concepto de T-Boysation. Bueno, entonces, este es un concepto que, sobre todo muy hablado por Richard Stamman, dado a conocer por Richard Stamman en sus conferencias, y les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan profundizar en estos temas. Ahora sí, vamos a ir a la parte práctica del video. Y bueno, vamos al sitio de Fedora, a la sección de descarga. Y bueno, seleccionamos Word Station, la versión oficial. Fedora tiene varias ediciones y además tiene, como pueden ver, para servidores, IoT, para la nube y también tiene esta edición que es Fedora CoreOS, que es digamos que es como una imagen enfocada en aplicaciones contenedores, es decir, enfocada en los contenedores, como tal, en Docker, en Docker es fundamentalmente enfocada en Docker. Bueno, bajamos esta que está aquí, la versión 37, que es la versión estable, la versión 38, la versión 38 está en desarrollo y está en estado beta. Y bueno, vamos a crear una máquina virtual aquí con VirtualBox. En el video anterior hablábamos y mostrábamos cómo crear una máquina virtual con VirtualBox desde la interfaz gráfica. También hicimos un video sobre cómo administrar nuestras máquinas virtuales de VirtualBox desde la línea de comando y bueno, la línea de comando es mejor, digamos, que es más factible para usarla desde un ambiente servidor. En nuestro caso, que lo vamos a instalar en una computadora de escritorio, vamos a usar la interfaz gráfica. Para ello vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a poner el nombre Fedora 37 y automáticamente VirtualBox me completa el resto de las opciones. Ahora le doy continuar y yo le voy a decir que use 16 GB. No me permite, bueno, no me permite especificar, aclaro, porque aquí la unidad es fija. En este caso es megabyte. Vamos a ver, yo le quiero dar 16 GB. No, no le voy a dar 16, le voy a dar unos 12 aproximadamente. 12 GB, porque a ver cómo se comporta con 12 GB de memoria el escritorio Genome 43. Le digo próximo, voy a crear un disco duro virtual, le digo próximo, próximo, próximo y aquí le voy a decir, aquí sí, aquí a diferencia del paso anterior, si me permite especificar la unidad de medida y yo voy a decir que sea 64 GB. Vamos a crear nuestra máquina virtual y ahora vamos a decirle aquí que vamos a seleccionar Fedora Workstation Live x86-64-37-1.7 ISO. En caso de que no lo pueda ver aquí mismo, le da aquí en esta carpetica y entonces le da add y busca en su computadora el camino donde se encuentra el ISO. Y listo. En este caso vamos a seleccionar y le vamos a decir Start. No vamos a probar el medio, porque lo vamos a instalar en una máquina virtual y no hay ningún problema. Le decimos OK, cerramos esa pantallita. Y bueno, Fedora es una distribución enfocada fundamentalmente en probar tecnologías de punta. Bueno, aquí seleccionamos que queremos, aquí nos permite, esto es un Live ISO, por lo tanto podemos probar Fedora 37 Genome 43 sin necesidad de instalarlo en el disco duro. Bueno, esto es en caso que usted use una computadora y tenga un, haya cogido la imagen y la haya copiado a una memoria flash o a un DVD, en fin. Es decir, inicia su computadora con esta imagen, entonces puede probar Fedora sin ningún problema, que no se le va a instalar en su disco duro, no le va a cambiar nada, no le va a borrar nada. Entonces puede probar todas las funcionalidades y echarle un vistazo al escritorio Genome 43 y Fedora 37 sin provocar ningún cambio en su computadora. En este caso, como es una máquina virtual, yo le voy a decir que se instale en la máquina virtual. Y así vamos a ver el proceso de instalación, además. Bueno, vamos a seleccionar inglés, como pueden ver, puedo seleccionar varios idiomas. Por lo general yo uso inglés por una cuestión de costumbre. Le decimos continuar. Aquí, ¿a dónde lo vamos a instalar? A este disco duro. Me imagino, hace mucho tiempo que yo no uso Fedora y no instalo Fedora en mi computadora, sino instalo Ubuntu, aunque no es la distribución que más me gusta para instalar. Hay dos distribuciones que me gustan mucho. Una es Debian y otra es Alpine Linux. En el caso de Debian por su estabilidad, en el caso de Alpine Linux, porque es una distribución que además de estar enfocada en la seguridad, es una distribución que está muy bien. Digamos que cada paquete, el número de dependencia de cada paquete es mínimo. Y eso es siempre que me ha gustado mucho y que yo he estado buscando en las distribuciones. No es así en la mayoría de las distribuciones populares como Debian, Ubuntu, Fedora, donde un paquete por lo general o a veces tiene más dependencia de las que necesita. No es el caso de Alpine Linux, donde todo está muy bien, digamos, segmentado. Aquí le digo DONE y comience la instalación. Como pueden observar en el video anterior, yo hablé sobre cómo instalar lo que es Addition de VirtualBox para lograr esto que están viendo aquí en pantalla. Es decir, para poder y poner la pantalla de la máquina virtual a pantalla completa. En este caso, la imagen de VirtualBox ya tiene integrada, parece que tiene integrada lo que es Addition y permite hacer esto de forma sin necesidad de instalar esto que es Addition. Bueno, como les comentaba anteriormente, Fedora 37 es una distribución que está enfocada fundamentalmente en probar tecnologías de punta. Esto no es por gusto porque Fedora, digamos, es como la parte que prueba las tecnologías de punta para que luego se incluyan en Rehack Enterprise Linux. En Rehack Enterprise Linux es una distribución patrocinada por Rehack, al igual que Fedora, pero está fundamentalmente enfocada en ambientes empresariales, en ambientes servidores. Por lo tanto, allí en Rehack Enterprise Linux no se prueba tecnologías recientes, sino ya se incluyen tecnologías bien probadas. No es el caso de Fedora. El objetivo de Fedora es ser líder en este aspecto. Por eso, además, tiene ciclos cortos de lanzamiento, tiene ciclos cortos de lanzamiento con aproximadamente seis meses entre cada release y además el periodo de mantenimiento de los paquetes por un año. Es decir, que si usted instala Fedora 37, al año de haber salido Fedora 37 se le deja de dar mantenimiento a los paquetes, por lo que si quiere mantenerse actualizado, entonces debe actualizarse a Fedora 38. Y ese es el objetivo de Fedora, de que usted constantemente esté actualizando de una versión a otra, de una versión a otra. Por otra parte, se incluyen los paquetes recientes. Por lo general, las aplicaciones son las más recientes. Y esto también es bueno desde el punto de vista... LTS, aunque Ubuntu no es la versión que más me gusta, uso Ubuntu LTS con el objetivo de garantizar una estabilidad. Pero bueno, Fedora es una gran distribución para escritorio, aunque también tiene imágenes ISOs para servidores. El administrador de paquetes desde la línea de comando SNF es un paquete que ha evolucionado mucho con respecto a Jun, que era el administrador antiguo de los paquetes. Y que bueno, si tiene una buena estabilidad, tiene una buena estabilidad. Ahora, mientras, vamos a ver cómo se siguen instalando los software para completar el proceso de instalación. Esperemos un ratico a ver hasta que se complete. Una cosa que no vi en el proceso de instalación, quizás es que le di muy rápido, es que no me permitió seleccionar la zona horaria. No me permitió seleccionar la zona horaria. Y está en 7 y 47. No sé qué zona horaria habrá seleccionado por defecto. Pero esperemos a que se, a que culmine el proceso de instalación. Para ver si nos corrige la hora. Con control F, es decir, vamos a la pantalla completa con control F y regresamos a la pantalla normal con control F nuevamente. Esperemos un momentico a ver si termina. Un poco lento. 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 Hay que tener en cuenta que este proceso es más lento porque se está instalando sobre una máquina virtual, por supuesto y bueno, sí toma un poquito más de tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video y voy a iniciarlo cuando ya esté avanzado el proceso de instalación Bueno y ya terminó el proceso de instalación desde que detuve el video hasta ahora se demoró aproximadamente 3 minutos Ahora le vamos a decir que termine la instalación que termine el proceso de instalación y aquí vamos a apagar nuestra máquina virtual Vamos a decirle Power Off ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente Vamos a decir que no bootee Esto es en las configuraciones de la máquina virtual el orden en que van a bootear los dispositivos no queremos que ni se use un floppy ni un dispositivo óptico que es un CD-DVD sino a través de un hard disk y vamos a iniciar Aquí podemos poner la pantalla completa con Control-F Para sentirnos mejor Con Control-F Vuelvo la pantalla normal Control-F de nuevo Y aquí se está iniciando como tal el sistema operativo En este caso Fedora 37 Se demora un poquito Se demora un poquito en levantar Mostrar las ventanas Igual me imagino que es por que es sobre una máquina virtual y Genome 43 parece ser un escritorio pesado un poco pesado que consume recursos por la cantidad de debe ser de cosas o tareas que realiza el escritorio Si se está demorando Es decir Le dimos 12 GB 12 GB a la máquina virtual Yo pienso que para una máquina o lo que se llama bare metal normal que no sea virtual ese debe ser el mínimo de memoria RAM para que Genome pueda correr bien y para que se ejecute Genome holgadamente debe tener yo creo que 32 GB de RAM es decir es un escritorio que consume Se demora bastante se demora bastante no sé si es que hay quizás es que hay que tocar o algo vamos a ver no un enter tampoco se está demorando bastante si se está demorando vamos a darle en control F para ver dice que está running bueno quizás pasó algo apaguemos la máquina virtual y reiniciemos 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 fórmulas y vamos a tratar de reiniciarla nuevamente o tratar de reiniciarla vamos a irle aquí ahora sí ahora sí levantó la máquina virtual está levantando como pueden ver vamos a poner pantalla completa quizás fue porque no lo creo realmente pero a lo mejor fue como le di pantalla completa antes de iniciar como pueden ver ahora se inició bastante rápido a lo mejor fue eso que en el momento le di pantalla completa antes de iniciar y entonces a lo mejor eso le provocó a la tarjeta gráfica de video otra cosa y es que la tarjeta gráfica de video por supuesto es una tarjeta gráfica virtualizada no tiene las características de una tarjeta de video física o una tarjeta de video poderosa una tarjeta de video con de verdad con todas las características que digamos de una tarjeta de video poderosa como tal no esto es una tarjeta de video bien bien simple y bien básica bien elemental y por eso quizás como un poco que se congeló ahora nos muestra aquí lo primero que nos muestra es una pantalla una pantalla para comenzar el proceso como de configuración ¿no? le decimos tar no queremos nada que nos diga de location service ni el reporte de problema de manera automática porque todo eso es enviar datos le digo próximo no quiero habilitar repositorios de tercero no quiero crear ninguna cuenta en ninguno de esos servicios y aquí si creo mi usuario ¿no? muy bien no enterprise login no aquí le pongo una contraseña 123 que es bastante simple y me la deja poner me deja poner esa contraseña que es hackeable por supuesto usted no usa esa contraseña y vamos a comenzar a usar Fedora bueno ¿qué decir del fondo de pantalla? no sé no me gusta mucho realmente no me gusta mucho y bueno nos da la bienvenida y la posibilidad de tomar un turno un turn de Genome43 le vamos a decir que no y lo primero que me doy cuenta es que que aquí bueno tenemos más de un escritorio virtual y que aquí me parece que cambió lo primero que me doy cuenta es que cambió esta barra esta barra estaba del lado de acá del lado de la izquierda y ahora está acá abajo ¿no? lo otro estas son las actividades es decir donde están las aplicaciones que estoy usando en este momento lo otro que me doy cuenta es que los bordes redondeados ahora sé los bordes el redondeo de los bordes está mucho más pronunciado y que incluye un tema oscuro ya de forma nativa de forma genomen incluye un tema oscuro de forma nativa y aquí incluye las configuraciones de veras configuraciones de del sistema la conexión a red bluetooth la apariencia se demora un poquito tiene 12 gigabyte y se demora bueno aquí por aquí también puedo seleccionar el background los temas por defecto los estilos las notificaciones ya esto es para configuraciones para para el caso de los activities que cuando deje aquí se muestran los activities tenemos las aplicaciones instaladas me llama la atención que realmente no se instalan muchas aplicaciones esta se instala que es una aplicación para administrar máquinas virtuales aquí puedes ir a los detalles y cuando voy a los detalles me abre una aplicación gráfica que me permite instalar o administrar paquetes yo desde el punto yo por lo general no uso aplicaciones gráficas para administrar paquetes sino uso la línea de comando pero esta aplicación gráfica está intuitiva aquí bueno podemos ver las actualizaciones que podemos hacerle a nuestro sistema operativo hay 38 update nosotros no lo vamos a ejecutar por supuesto las aplicaciones instaladas no trae tantas aplicaciones instaladas administrar esto para administrar máquinas virtuales calculadora calendario caracteres esto es para la la cámara en caso que usted no tenga cámara puede decirle desinstalarla igual esto tiene que ver con la con la hora configuración de las horas bueno si me dejó la hora parece que está en una zona horaria que no que no es en la que yo estoy actualmente estoy una hora menos pero eso se puede configurar eso se puede configurar realmente en este momento aquí desde el punto de vista gráfico habría que ver si no creo que sea aquí no el reloj debe ser en fecha se busca cuando ahorita vamos a buscar contacto para administrar los discos analizar los discos escanear documentos visor de pdf esto es para Fedora MediaWriter es para escribir de un ISO a un el ISO escribirlo a una memoria flash o a un disco a un CD este es administrador de fichero vamos a abrirlo aquí a ver que nos dice se demora un poquito si se demora imagino que sea tema de la y es pesadito con 12 GB se nota que es pesadito vamos a ir a las actividades aquí y este es el administrador bueno y aquí nos mostró los detalles del administrador de fichero y este sería como tal el administrador de fichero nótese los bordes redondeados de la pantalla y tiene pues está agradable está agradable no obstante este escritorio enorme está hecho para para pantallas grandes yo diría para pantallas mayores a 32 pulgadas y no para pantallas grandes sino para resoluciones grandes una notificación de que hay actualizaciones críticas sino para resoluciones altas yo diría que donde se vería bien es con una buena tarjeta de video que soporte 4K se vería me parece se vería bastante bien el escritorio y lo digo por los espacios estos que son bastante amplios estos espacios que están aquí son bastante amplios bueno si muy bonito los iconos muy bonito de forma general seguimos con el administrador de paquetes vamos aquí aquí nos da la descripción lo que es si tiene podemos instalar algunos complementos se puede también desinstalar en fin de donde de que repositorio fedora incluye por defecto flagpa y entonces por eso puedes ver aquí fedora lino el repositorio de fedora rpm o flagpa también bueno aquí puedes buscar un visor de imágenes mapas no no me gusta esto de mapa porque realmente es una petición http y lo que hace es incrustar el mapa en la aplicación yo la desintalaría igual que rainbow box no me gusta este reproductor de música y no sé por qué fedora lo sigue incluyendo por defecto yo lo desintalaría terminal no no lo desintalaría desintalaría videos mira tiene lo que se llama parental controls pues esto es para restringir el uso de la computadora a los menores de edad ¿no? a sus hijos a puede ser a sus hijos su sobrino en fin menores de edad que vivan con usted esta es la aplicación de software no se puede desintalar desde aquí aquí no veo nada que el botoncito desintalar me imagino que desde la línea de comando si quizás traiga alguna consecuencia y bueno aquí puede explorar por categoría puede explorar por categoría si está bastante amigable este administrador de paquete está bastante amigable es decir que Fedora de manera general es una distribución amigable y bueno el navegador que se incluye como ir a las actividades usted puede ir a las actividades con la tecla Windows el navegador por defecto es Firefox bueno ahorita estábamos en los settings veíamos las aplicaciones podemos buscar privacidad el tema de la privacidad en fin cuentas online aquí es donde debe se le debe configurar o aquí uno de dos aquí bueno si no sé por qué realmente si la desactivamos aquí tiene tiene bien la zona horaria no tiene bien la zona horaria no sé por qué tiene la hora un poquito no no es que esa es la hora yo soy el que estoy confundido es las 7 y 10 está bien está bien incluso no se la configuré y parece que él detectó basado en el IP de dónde provenían las peticiones y le configuró la zona horaria porque durante el proceso de instalación no no le configuré la zona horaria o por lo menos no vi y aquí bueno puede seleccionar la región y el idioma de manera general una distribución bastante bonita bastante estable y segura vamos a ver si usted trabaja con la terminal vamos a ver cómo se ve la la terminal vamos aquí genoma terminal la tipografía esa es una tipografía bien pequeña podemos cambiársela una cosa que no me gusta es esto los tags completos no me gustaría que pudiera decirle que fueran más estrecho o tuvieran menos menos largos los tags pudieran ser configurable y lo otro es que yo pudiera esconder esta barra de título que dicho sea de paso ocupa mucho espacio y por eso digo que genoma está enfocado a pantallas de alta resolución porque si vemos aquí está ocupando bastante espacio algo novedoso que veo en este genoma 43 que puedo tomar un screenshot desde aquí mismo luego lo puedo mostrar en files o si le doy aquí se me abre automático el screenshot con el visor de imágenes bueno yo aquí puedo ir aquí y cambiar en general en profile aquí en colors no custom font y cambiarle la tipografía no me deja seleccionar solo me deja seleccionar pocas fuentes no puedo seleccionar esta es una buena tipografía aunque también seleccionemos a ver esta que está aquí si hubiera hecho un mono podemos seleccionar ya esto son cosas específicas bueno en fin ahora algo novedoso que veo en Fedora 37 es que si yo instalo ejecuto un comando me va a decir que no lo encuentra y me va a pedir instalarlo y ahora yo puedo decir hello y ya me instaló el comando ahora voy por ejemplo si yo digo nbin igual y esto es muy cómodo realmente es muy cómodo porque me da sugerencia y veo que desde el punto de vista de tipografía si ha mejorado el tema de la claridad de la tipografía con respecto a versiones anteriores se ve muy clara la tipografía y eso que la tarjeta de gráfica bueno es una tarjeta virtualizada muy básica de manera general aquí podemos hacer las aplicaciones que también tenemos de manera general muy vamos a abrir el navegador muy bonita la distribución no tampoco que contenga muchos efectos mucho o muchas pacotillas como se dice pero si tiene una interfaz bastante bonita bueno comunidad esto sería todo por hoy nos vemos un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y antes de terminar recuerden que todos mis videos están disponibles en la plataforma library dejo el enlace en la descripción del video dejo dejo